Aquí les dedico, Gaudiamos y Yitur, en honor a los 180 años de fundación de la Universidad de El Salvador y en honor a 20 años a la clase de graduación del 31 de marzo del 2001 de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Gaudiamos y Yitur, jóvenes de un sumo Gaudiamos y Yitur, jóvenes de un sumo Pos chocundan juventute, pos molestan senetute Nos ha de vidumus Nos ha de vidumus Viva la Academia, vivan profesores Viva la Academia, vivan profesores Viva membro un cual y ve, viva membro un cual y ve Semper sin en flores Semper sin en flores Hacia la libertad por la cultura Viva la Academia, vivan profesores